muy buenas a todos bienvenidos indesac hoy les presentaré un monitoreo escala por medio del modbus entre dos o más dispositivos en un solo puerto serial por medio del usr w610 que es un convertidor de rs232 o 485 en wifi bueno en este caso usaremos variadores empecemos lo que les voy a mostrar primero es el puerto wifi que es el usr w610 que vamos a usar lo que he hecho es colocar su dirección ip y todo esto vamos a convertirlo en un puerto serial en este caso va a ser el com10 colocamos su dirección y ya va a comenzar a leer voy a abrir un navegador para buscar el dispositivo de wifi 168 029 como ven acá ya tenemos el dispositivo que tiene su dirección ip que es lo que vamos a usar para transmitir desde la red esos variadores ya que sólo está conectado por medio de ese convertidor y lo vamos a monitorear o controlar por medio del wifi voy a abrir el escala labview acá tenemos la comunicación en este caso es el rt 9600 event y como esto de acá igual en el com10 voy a colocar su dirección de escritura del dispositivo 1 del 2 del 3 y su lectura del 1 del 2 y del 3 y aquí vamos a colocar la unidad id o la gres de cada dispositivo en este caso del dispositivo 1 que es el más pequeño el pf de m dirección es el 1 el mediano es el 2 y del pf 500 es el 3 bueno vamos a darle en room como ven ahí voy a comenzar a mover esto y va cambiando los números en el pf de m y ahora en el mediano y vamos a probar el más grande acá vamos a tener la lectura de la unidad id 1 2 y 3 y nos va a dar los gráficos de acuerdo a su frecuencia y de acuerdo a su amperaje acá tenemos el voltaje de cada uno y vamos a comenzar con el primero voy a darle en room ahí comienza a arrancar ahora voy a darle al segundo comienza a arrancar y estamos aumentando un poco más y le daré al tercero que va a comenzar a arrancar y aquí tenemos el gráfico que nos está leyendo esto vamos a variar podemos subirlo bajarlo aquí también y aquí también y acá nos va cambiando cambiando y el gráfico también va moviendo acá el amperaje está en cero porque no estamos usando motor pero una vez que se coloque un motor esto ya va a estar leyendo el amperaje de acuerdo al motor que coloquemos acá tenemos la lectura bueno ahí está como ven ahí está leyendo vamos a dejarlo un buen rato podemos cambiarlo variarlo vamos a ver el bus de voltaje de cada uno ahora voy a ponerlo en stop el 2 el 1 y el 3 y como ven ahí va a ir cayendo porque está bajando a cero podemos encenderlo los 3 a 60 hertz y vamos a prenderlo todo y vemos ahí en el gráfico que va a estar subiendo hasta los 60 hertz y van a estar en la misma línea todos y como ven así está vamos a bajarle variar esto y aquí también varía vamos a dejarle un buen rato así vamos a dejarle un buen rato así vamos a dejarle un buen rato así voy a apagar uno voy a apagar uno y los otros dos van a seguir ahora voy a apagar el tercero y el segundo e iba cayendo voy a detenerlo y voy a mostrarle más o menos el diagrama hemos usado un NIVISA que es para el puerto serial y más que todo hemos usado los bloques de escribir y de leer para cada variador bueno espero que les haya gustado el vídeo visiten nuestra página web tenemos todos esos dispositivos en stock y no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta si les ha gustado el vídeo y compartirlo bueno gracias adiós adiós ¡Gracias!